hola amigos de trail en río estamos en la feria outdoor 2018 viendo las novedades para el 2019 en el stand de adidas y nos hemos encontrado con esta camiseta la trail cross una camiseta 100% poliéster reciclado esto nos dicen todo ha sido construido para ser respetuoso con el medio ambiente con un tacto yo os diría es un poco más gorda de acuerdo pero muy buen tacto bastante bastante suave costuras evitando los hombros de acuerdo más transpirabilidad y con el detalle este del bolsillo aquí lo tenéis para poder salir y guardar aquí pues las llaves alguna barrita etcétera además lo que nos han dicho y realmente lo cumple es que evita de acuerdo la parte de la mochila y la han hecho fijaros un poquito más larga por la parte de abajo mirar vale como es más larga y han incluido esta goma con una pequeña silicona para evitar que cuando estamos en carrera en subida se nos pueda subir hacia arriba esta es la trail cross de adidas la cual probaremos y os diremos los pros y los contras donde en trailrailrail.com y si tenéis queréis estar atentos a todas las novedades del trail ya lo sabéis sólo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales en nuestro canal youtube o suscribiros en este newsletter hasta la próxima